La llegada de Leo Messi a París significó un duro golpe para el barcelonismo que veía a su máximo referente que les había declarado amor eterno llegar a otro club y vestir otros colores. Muchos aficionados se han resentido con Messi por según ellos no poner de parte para continuar en el club. Lo cierto es que el argentino cuando salió del Barcelona se lo vio muy afectado y después de varios meses por fin rompe su silencio y en una entrevista para el diario Sport ha declarado su amor por el Barcelona a pesar de ya no ser jugador culé y vestir ahora mismo los colores del Paris Saint Germain. A la hora de ser preguntado sobre su ex equipo el argentino no se esconde, habla claro y asegura que espera volver, tal vez no como jugador pero sí como parte del directorio del club para aportar al equipo. Me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento, no sé si va a pasar o no, si va a ser en el Barcelona o no, o quizás de otra manera, no sé, pero sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo. Unas declaraciones que a nadie se lo esperaba pero que llenan de ilusión a cierto sector de la afición. El otro sector sigue molesto, enfadado y resentido con el argentino por haberse marchado hasta el PSG. Futboleros, ¿qué les parecen las declaraciones de Messi? Declarando su amor por el FC Barcelona, ¿crees que son acertadas las palabras de Messi? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.